segunda lamentación por la caída de tiro capítulo 27 la palabra de llave se dirigió a mí en estos términos y tú hijo de hombre entona una elegía sobre tiro dirás a tiro la ciudad sentada a la entrada del mar centro del tráfico de los pueblos hacia islas sin cuento así dice el señor llave tiro tú decías yo soy un avio de perfecta hermosura en el corazón de los mares estaban tus fronteras tus fundadores hicieron perfecta tu hermosura con cipres de cenir te construyeron todas tus planchas de libano tomaron un cedro para erigirte un astil de las encinas de bazán hicieron tus remos el puente te lo hicieron de marfil incrustado en cedro de las islas de kitín del hino recamado de egipto era tu de la que te servía de enseña púrpura y escarlata de las islas de elisa formaban tu toldo los habitantes de sidón y de arbat eran tus remeros y tus sabios tiro iban a bordo como timoneles en ti estaban los ancianos de gembal y sus artesanos para reparar tus sabrías todas las naves del mar y sus marineros estaban contigo para asegurar tu comercio los de persia de lut y de put servían en tu ejército como hombres de guerra suspendían en ti el escudo y el yelmo te daban esplendor los hijos de arbat con tu ejército guarnecían por todas partes tus murallas y los gamaderos tus torres suspendían sus escudos en tus murallas todo alrededor y hacían perfecta tu hermosura tarsis era cliente tuya por la abundancia de toda riqueza plata hierro estaño y plomo daba por tus mercancías yaban tubal y mesek traficaban contigo te daban a cambio hombres y utensilios de bronce los de bet togarma daban por tus mercancías caballos de tiro y de silla y mulos los hijos de rodán traficaban contigo numerosas islas eran clientes tuyas te pagaban con colmillos de marfil y madera de ébano edam era cliente tuyo por la abundancia de tus productos daba por tus mercancías malaquita púrpura recamados patista coral y rubíes juda y la tierra de israel traficaban también contigo te daban a cambio trigo de mitin panac miel aceite y resina damasco era cliente tuya por la abundancia de tus productos gracias a la abundancia de toda riqueza te proveía de vino de gelbón y lana de sahar dan y yaban desde usal daban por tus mercancías hierro forjado canela y caña de van traficaba contigo en sillas de montar arabía y todos los príncipes de quedar eran también tus clientes pagaban con corderos carneos y machos cabrios los mercaderes de saba y de rama traficaban contigo aromas de primera calidad y toda clase de piedras preciosas y oro daban por tus mercancías harán cané y edén los mercaderes de saba de asiria y de climat traficaban contigo traían a tu mercado vestidos de lujo mantos de púrpura y brocado tapices multicolores y maromas trenzadas las naves de tarsis formaban tu flota comercial estabas repleta y pesada en el corazón de los mares a alta mar te condujeron los que a remo te llevaban el viento de oriente te ha quebrantado en el corazón de los mares tus riquezas tus mercancías y tus fletes tus marineros y tus timoneles tus calafates tus agentes comerciales todos los guerreros que llevas toda la tripulación que transportas se hundirán en el corazón de los mares el día de tu naufragio al oír los gritos de tus marinos se asustarán las costas entonces desembarcarán de sus naves todos los remeros los marineros todos los hombres de mar se quedarán en tierra lanzarán su clamor por ti gritarán amargamente se echarán polvo en la cabeza se revolcarán en la ceniza se raparán el pelo por tu causa se ceñirán de saco llorarán por ti en la amargura de su alma con amargo lamento entonarán por ti en su duelo una elegía harán por ti esta lamentación quien era semejante a tiro en medio del mar cuando tus mercancías se desembarcaban saciaban a muchos pueblos con la abundancia de tus riquezas y productos enriquecían a los reyes de la tierra más ahora estás ahí quebrada por los mares en las honduras de las aguas tu carga y toda tu tripulación se han hundido contigo todos los habitantes de las islas están pasmados por tu causa sus reyes están estremecidos de terror descompuestos su rostro los mercaderes de los pueblos silban sobre ti porque te has convertido en objeto de espanto y has desaparecido para siempre